En el mes de abril celebramos el mes de la niñez, fue un mes que nos permitió exaltar a nuestras niñas, niños, lógicamente promover sus derechos y tratar de buscar la manera de que puedan tener actividades direccionadas a su bienestar. Es importante que nuestras niñas y niños siempre los cuidemos, los protejamos y busquemos su desarrollo, por eso esta administración ha desarrollado una serie de actividades que nos permiten buscar ese bienestar a través de actividades recreativas, deportivas, lúdicas. Los Fallachiquis y su equipo de artistas nos permitió llevar no solamente a zona urbana, sino también a nuestros pediátricos regimientos, alegría y diversión a los niños. Además, pudimos llevar el inflable, un inflable que adquirimos a través del Plan Integral de Seguridad y Convivencia para que ellos puedan disfrutar en familia y poder tener tardes recreativas, tardes que generan bienestar a toda nuestra comunidad infantil. Nos hemos unido por el bienestar de nuestra familia y de nuestra niñez versallense.